Hola amigos, acaban de entrar a la Diet Exon y el día de hoy les traigo un video muy interesante en el que les hablaré sobre un tema bastante curioso. En el mundo, el ser humano se ha encargado de crear y construir algunas de las cosas más bellas que existen y sin duda, algunas de estas están fuera de nuestra imaginación y hasta el momento nos hemos preguntado cómo son construidas y cómo han perdurado durante tanto tiempo, así como quién tuvo la idea de hacer algunas edificaciones que vemos hoy en día. Todo esto se me hace interesante y por eso en este video buscaré responder cuál fue el primer rascacielos que se construyó en la historia. ¡Vamos con ello! Un rascacielos es un edificio particularmente alto y continuamente habitable. A menudo también se denomina rascacielos aquellos edificios que destacan por su altura sobre los que están a sus alrededores. La razón de su construcción suele ser el máximo aprovechamiento económico del suelo, por ello suelen encontrarse múltiples rascacielos agrupados en las zonas comerciales o residenciales de grandes ciudades donde el valor del suelo es elevado. A su vez, otros avances técnicos permitieron su creación, como el acero, el hormigón armado, el vidrio y la bomba hidráulica. Antes del siglo XIX, los edificios de más de seis plantas eran raros, ya que su excesiva altura los hacía poco prácticos. Además, los materiales y técnicas necesarios para construir un rascacielos son notablemente diferentes de los empleados en edificios convencionales. Los primeros rascacielos aparecieron a finales del siglo XIX en ciudades con altos índices de población como Nueva York, Londres o Chicago. Sin embargo, los constructores de Londres y Chicago se encontraron con normas que limitaban su altura y en la Europa continental hubo dudas acerca de su seguridad frente a incendios o a su estética. El primer rascacielos del mundo fue el Home Insurance Building en Chicago. Tuvo 10 pisos y fue construido en 1885, por primera vez empleándose el principio de la construcción de rascacielos. Fue el primer edificio alto en ser sustentado por un armazón de metal compuesto por columnas verticales y vigas horizontales. El ingeniero William LeBarón Jenny descubrió que con finas piezas de acero se pondría a sustentar un edificio alto. No solo eso, fue el primer edificio alto que contó con múltiples ventanas. El marco de acero usado por Jenny aportó espacio útil interior y ventanas, un tipo de estructura que hoy conocemos como rascacielos moderno. Su altura era muy considerable para la época y fue la primera edificación de esta altura que contó con estructura de metal a prueba de fuego, tanto dentro como fuera. Pero la mayor parte de su estructura estaba compuesta de hierro fundido y hierro forjado. Con este sistema constructivo innovador ideado por Jenny, mediante un esqueleto de acero se podía ganar más espacio útil en el interior del edificio, a la vez que permitía una mayor ventilación e iluminación en su interior para el bienestar de sus ocupantes. Si bien ya existían casas de 10 pisos en la antigua Roma, construir casas tan altas solo empezó a ser razonable a partir del invento del ascensor, llevado a cabo por el americano Otis en el año 1857. Este ascensor era tan rudimentario que aún estaba impulsado por vapor. No fue hasta 1889 cuando Otis construyó el primer ascensor eléctrico. Este rascacielos fue edificado entre los años 1884 y 1885 y fue demolido en el año 1931. En 1890 se añadieron dos plantas adicionales a la estructura original. Fue demolido junto con otros edificios para construir el Empire Field, hoy conocido como la SAIE National Bank Building y también Bank of America Building. Hoy en día podría parecer ridículo considerar a un edificio de 10 plantas como rascacielos, pero no existe una definición exacta sobre la altura mínima que debe tener un rascacielos y lo único que se pide, aparte de la técnica de construcción basada en un armazón de acero que sustente la estructura, es que destaque por su altura y forma sobre el panorama circundante de la ciudad donde se encuentre. Como dato curioso, la novedosa técnica de construcción provocó tantas suspicacias sobre su eficiencia y la gente de Chicago tenía tanto miedo a que el edificio se viniera abajo que detuvieron la obra para investigar la seguridad de la estructura. Los rascacielos son una de las mayores obras de la ingeniería y arquitectura que puede hacer el hombre. De hecho, cada una de ellas puede decirse que es un nuevo hito en el cual el hombre intenta superarse metro por metro. Para los estándares modernos, el primer rascacielos auténtico sería el Park Road Building de Nueva York con 30 plantas, construido en 1899. Por último, la ciudad con más rascacielos del mundo es Hong Kong, seguida por Nueva York. A partir de los años 30 comenzaron a aparecer rascacielos en ciudades de Iberoamérica como Buenos Aires, La Paz, Sao Paulo, Ciudad de México, Caracas, Panamá, Santiago de Chile, Bogotá y también en Asia. Así que, ¿qué opinas de este tema? ¿Te ha parecido interesante? Si es así te invito a dejar un gran like, suscribirte, comentar tus dudas, así como ver mis otros videos si eres curioso. Sin duda, el ser humano es capaz de hacer maravillas en las ciudades que nos sorprenden cada vez más. Así que sin más que decir, me despido, muchas gracias y hasta luego. a a a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.